Con sorpresa, los quindianos y en especial los quimbayunos recibieron la noticia que este diciembre del 2023 el municipio Luz de Colombia podría tener la Navidad menos iluminada de su historia, al parecer por la ineptitud y falta de liderazgo de la Alcaldía. Hay dos temas, uno tema es velas y faroles y otro es el alumbrado navideño, ni FUNIFAN ni para el uno ni para el otro, yo puedo ser testigo, mientras estuve en el consejo en mes de febrero, ellos plantearon dentro del presupuesto incluso algunas facultades que les dio el consejo para poder hacer la negociación para el tema del alumbrado navideño con una empresa que ya la tenían establecida y para el tema de faroles, de velas y faroles, claramente nos expusieron que se iba a realizar a través de una fundación que se llama ProColombia, que la verdad no sé en pro de quien va, pero está muy cuestionada y hay muchas hoy interrogantes frente a quien es ProColombia, quien está detrás de ProColombia. Es muy lamentable que no hayan recursos, pero con una ausencia de un alcalde, cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta y eso es lo que lamentablemente está pasando en el municipio de Quimbaya, dilapidaron el presupuesto y hoy vemos las consecuencias de ello. El Festival de Velas y Faroles, que fue nombrado Bien de Interés Cultural de Quimbaya y Patrimonio Cultural Inmaterial del Departamento, se constituía en el motor de la economía local durante el 7 y 8 de diciembre. Sí, sí, es un dolor muy sentido, la verdad es una tristeza porque no es un evento de la alcaldía, es un evento de todos los quimbayunos y es un evento que durante más de 40 años nos ha llenado de orgullo porque ha trascendido no solamente las fronteras del departamento, sino del país y en el mundo. Hay personas del mundo que vienen a ver el alumbrado. A mí se me cae la cara la vergüenza y siento vergüenza ajena de esta administración indolente e incapaz porque Quimbaya hoy no cuenta con los recursos para que los barrios que han apoyado el festival y que siempre han habido líderes espontáneos de los barrios que se han apersonado de la hecha de los faroles, esta vez no sientan ningún respaldo de un alcalde que sale cuestionado, de un fracaso total de una administración municipal como la que hubo en estos últimos cuatro años. La situación es tan preocupante para los habitantes de Quimbaya que las denuncias a través de redes no se han hecho esperar e incluso el alcalde electo Juan Manuel Rodríguez Brito se pronunció al respecto en su cuenta de Instagram.